Bienvenidos, esto es De Camino, programa 1.49. Nuestra vertiente 1 es sobre historia de la filosofía y llevamos varios programas comentando sobre el neoplatonismo, que como el nombre lo indica es una cierta forma de revivir las ideas de Platón, pero que también tenía como movimiento una agenda más amplia. Concretamente, los neoplatónicos estaban sobre todo fascinados con la idea de llegar al uno, llegar a la unidad. Y esa unificación se expresaba de distintas maneras en los distintos autores. Por ejemplo, unificar la corriente filosófica de Platón con la de Aristóteles, o unificar, como vamos a ver en el caso de nuestro autor del día de hoy, unificar el paganismo tradicional, las religiones paganas, con la filosofía. Ese fue el intento de Proclo de Constantinopla, siglo V de nuestra era, de quien vamos a hablar hoy. Y luego nos vamos a encontrar con otro neoplatónico, conocido como el Pseudo Dionisio, que intentó unificar ese pensamiento filosófico neoplatónico, unificarlo con la fe cristiana. Esta idea de la unidad es bastante fuerte en estos autores, y yo creo que nos muestra algo que está muy adentro de la mente humana, la necesidad de comprender el máximo con el mínimo. Así, por ejemplo, en física, tenemos aquello de las ecuaciones, ¿no? tener un número mínimo de ecuaciones y con ellas poder describir todo lo que sucede en el universo visible. Somos bienvenidos, esto es De Camino. Proclo de Constantinopla nació en el año 412 de nuestra era, en esa ciudad, en Constantinopla. Estamos hablando del siglo V, después de Cristo. Por consiguiente, la fe cristiana se extendía por todas partes, y de hecho, Constantinopla era uno de los grandes centros de predicación, de teología y de espiritualidad cristiana. Pero a Proclo no le llamó la atención el cristianismo, sino más bien la filosofía. Dejando Constantinopla, se estableció primero en su juventud en la ciudad de Alejandría, donde había un prestigioso centro de enseñanza neoplatónica, y al conocer que era mejor la calidad de la enseñanza en Atenas, no dudó en tomar camino para recibir allí lo que podría enseñarle un maestro muy prestigioso de la época llamado Plutarco, Plutarco de Atenas. Efectivamente, el neoplatonismo estaba muy extendido en aquella época. Desde sus orígenes en Plotino, siglo III, había crecido y había distintas escuelas, algunas de ellas bastante prestigiosas, por ejemplo, en Siria, en Atenas, donde estudió Proclo y donde se formó y donde enseñó, en Alejandría, al norte de Egipto, y también había un neoplatonismo occidental con distintos centros en lo que antes había sido el prestigio del Imperio Romano. ¿Qué le atraía a Proclo del neoplatonismo? La propuesta de Plotino se centra en una palabra que será importante para todos los neoplatónicos. Es la búsqueda de la unidad. Si nos damos cuenta, todos estos neoplatónicos estaban buscando alguna forma de síntesis una síntesis, por ejemplo, entre Platón y Aristóteles o una síntesis entre la filosofía y la teología que va a ser el gran intento de Proclo, pero no la teología cristiana, sino la teología, la enseñanza teológica de los dioses tradicionales griegos. Otros intentarán una síntesis entre el ejercicio racional y la teología cristiana que será el caso del pseudo-dionisio, del cual hablaremos Dios mediante nuestro próximo programa. Entonces, la secuencia va así. Tenemos a Plotino, fundador, se puede decir, cimiento del neoplatonismo. Tenemos a un personaje del cual ya hemos hablado, Porfirio, con altas cualidades filosóficas y que nos va a presentar toda esta estructura de la realidad a partir de las hipóstasis de Plotino. De ahí encontramos a Plutarco de Atenas y Plutarco es el maestro de Proclo. A pesar de esta distancia en el tiempo e incluso en la aproximación a la filosofía, Proclo es conocido como el sucesor de Plotino. Posiblemente la razón de esto no está en su labor más filosófica, sino en su proyecto. Un proyecto que resultó especialmente exitoso. El proyecto de Proclo era conectar en una gran síntesis el neoplatonismo y la religión pagana. Es importante recordar en este momento que en sus comienzos la filosofía tenía una distancia, por no decir una hostilidad, hacia las narraciones mitológicas. Cuando aquellos primeros filósofos como Anaximandro, como Tales, como Heró, como Heráclito de Éfeso, como Demócrito de Abdera, empiezan a hacer su labor racional, ellos realmente están tratando de describir y explicar el mundo no a base de relatos, sino a base de razones. Y hay una especie de novedad y de oposición entre la postura filosófica que quiere razones y la religión tradicional griega. Aquí estamos hablando de religión pagana, la de Zeus, la de Hera, Hermes, Efestos, todas estas deidades, lo que tenemos de ellos son relatos. Entonces hay una tensión entre las razones y los relatos. Proclo quiere unificar, quiere hacer una especie de gran síntesis entre lo que es la propuesta propiamente filosófica, la del neoplatonismo, y la religión pagana tradicional. Él no tiene una hostilidad abierta hacia el cristianismo, como sí la tuvo Porfirio, según comentábamos en su momento. Porfirio pues escribe toda una obra para refutar, para contradecir, para atacar al cristianismo, no es el caso de Proclo. Más bien lo que él quiere es mostrar la excelencia de la tradición filosófica griega tomando este neoplatonismo que es como una especie de renovación del platonismo como lo planteó Plotino, tomar ese neoplatonismo y mostrar su compatibilidad, su relación con la religión pagana. Proclo escribió como se puede esperar varios comentarios a los diálogos de Platón. Estos comentarios mostraban su profunda comprensión de los escritos del gran autor de siglos atrás. Ya en este momento, si vamos a hablar de Platón, estamos hablando de 700, 800 años antes. Pero la obra por la que es más recordado Proclo es por estos elementos de teología, así se llamaba su obra, que pasó a la Edad Media en una versión reducida, resumida, en latín, a donde se le conoció como el Liber de Causis, el libro de las causas. Y durante mucho tiempo se pensó que el libro de las causas tenía por autor a Aristóteles. El autor era Proclo. ¿Cómo lleva adelante su propuesta Proclo? Básicamente lo que él quiere es dar una nueva interpretación a las famosas tres hipóstasis que Plotino había planteado en su enseñanza. Proclo interpreta las hipóstasis de Plotino como una especie de movimiento. Un movimiento que tiene tres momentos. Se parte del ser en sí, luego el ser fuera de sí y luego el ser que retorna a sí. Esta interpretación de Proclo es original y va a tener grandes implicaciones en la filosofía porque esta tríada no es otra cosa sino la base de la dialéctica de Hegel. Hegel lo va a plantear muchos siglos después por supuesto, más de mil años después, Hegel lo va a plantear con las conocidas expresiones tesis, antítesis, síntesis. Pero ese planteamiento de Hegel y él lo reconoce abiertamente tiene su origen en Proclo y tiene su origen en el Liber de Causis, es decir, en estos elementos de teología. Pues, si hubiera, si fuera necesario aclararlo, cuando él habla de teología se está refiriendo a ese estudio de los dioses griegos. Bueno, pero, ¿cómo puede él integrar los dioses griegos? Es decir, ¿cómo puede integrar una narración dentro de un esquema racional? Pues, volvamos un poco a lo que había dicho Plotino. para Plotino lo que nosotros tenemos originalmente es el Uno que está más allá de toda consideración y de todo posible pensamiento. Luego tenemos la mente universal, una especie de inteligencia universal, es decir, la racionalidad que podemos encontrar en el universo. Ese es el NUS en la terminología de Plotino. Y luego tenemos la CIG, el alma. Y estas son las tres hipóstasis. Esta es la manera como se da la derivación de lo particular a partir de lo universal y único que es el Uno. Ese es el planteamiento de Plotino. Pero ahora, lo que va a plantear Proclo es que tenemos en primer lugar el ser en sí, luego el ser fuera de sí y luego el ser que retorna a sí. Y cuando se habla del ser en sí, ¿de qué se está hablando? Pues se está hablando del Uno. Y ese Uno, ese ser en sí, está más allá de toda comprensión. El ser fuera de sí, aquí necesitamos recuperar esta S, el ser fuera de sí, es como el contraste, es como la emanación que brota del ser y que no lo contiene a él. Y donde Plotino nos hablaba del Nus, es ahí donde Proclo va a presentar las deidades, aquí es donde entran las divinidades, cada una de ellas nos dice algo sobre cómo es el ser en sí, pero nos lo dice por contraste. O sea que los dioses hay que admitirlos según Proclo, pero esos dioses no contienen la plenitud del Uno, sino son como una escala para que nuestras almas puedan retornar a ese ser. De esa manera Proclo quiere integrar en un solo movimiento, en un movimiento dialéctico, quiere integrar lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros conocemos en la búsqueda de la unidad. Es un intento teológico, tal vez el más elaborado, un intento de teología pagana. El intento de Proclo podemos decir que fue exitoso, sus obras se siguieron leyendo, se siguieron estudiando durante muchos siglos, pero también nos muestra una especie de límite del paganismo. Este hombre trató de meter toda aquella historia, toda aquella mitología en un odre nuevo, por utilizar la expresión del Evangelio y bueno, algo logró pero también mostró un límite. Bueno, esto es De Camino, siempre bienvenidos, bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre.